La reflexión en torno a ciertos textos literarios, pero la reflexión a propósito de estos textos literarios de Occidente y de América Latina, la idea es que nos dé un poco el pretexto, si ustedes quieren, para plantear una serie de reflexiones filosóficas, sociológicas, antropológicas, históricas, etcétera, acerca de la, entre comillas, iniquidad, digamos, del enigma de la iniquidad, o la cuestión del mal. Entonces, digamos, hay muchas formas de entrar a esta temática, a esta problemática, uno puede trabajar de una manera solamente teórica, uno puede trabajar de una manera, digamos, haciendo una arqueología de la teoría al respecto. Sin embargo, opté por trabajar con ciertos ejes temáticos, con ciertos autores o ciertos grupos de libros en concreto, ¿no? Y justamente elegí estas cuatro, entre tantísimas otras opciones, sí se está viendo el Word, ¿no es cierto? Sí, bueno. Bueno, entonces, para esta primera sesión elegí que trabajemos algunos textos dramatúrgicos de Shakespeare, bueno, hacer una selección de precisamente las tragedias en las que Shakespeare aborda una serie de situaciones de crueldad, de violencia extrema, de violencia extrema, la verdad es que es una selección muy complicada, porque hay una cantidad enorme, ¿no? Y ya incluso la selección que he hecho, es de seis, es exageradamente grande, ¿no? Y, obviamente, como se dan cuenta, en los títulos que voy poniendo para cada sesión hago un recorte conceptual. En este caso, para el caso de Shakespeare, un poco lo que me va a interesar, en un rato lo vamos a conversar más y mejor, es cierta, digamos, cierta lectura que tiene que ver con lo que René Girard denominó el deseo mimético, que se vincula, evidentemente, con la dinámica de la venganza, y ciertas lecturas que Peter Sloterdijk formula en torno a la ira en la historia de Occidente, ¿no? Que lo veremos en un rato. Y, vamos, para seguir utilizando cierto término de Sloterdijk, eso va a ser necesariamente una lectura psicopolítica, ¿no? En tanto que, precisamente, los personajes centrales de estas obras shakespearianas son personajes que ocupan la posición del soberano, del monarca, digamos, bajo la imagen del tirano, del déspota, o buscan ocupar dicha posición, ¿no? Es decir, en cualquier de esos casos, el poder soberano, encarnado, pues, en un individuo, es el elemento fundamental, en términos políticos, ¿no? Y en términos psíquicos, es una dinámica vinculada con la envidia, la ira, la venganza, vinculada con el deseo mimético, una serie de cuestiones vinculadas con la dinámica entre justicia e injusticia. Bueno, para la segunda sesión, ahí escogí un poco el legado zadeano, ¿no? Obviamente, Zade y algunos autores en el mundo occidental o occidentalizado que han trabajado en esa perspectiva, ¿no? Y también es siempre complicado hacer el recorte, evidentemente, ¿no? Ya en el propio Zade, ¿no? O sea, elegí 120 días de Sodoma, pero pude haber elegido la filosofía del tocador, pude haber elegido Juliet, etcétera, 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 ¿no? Zade escribió hartos libros, y es un poco difícil hacer la selección. De allí, algunos otros hitos importantes en esa tradición de literatura sádica, ¿no? Evidentemente, los cantos de Maldoror, del conde Lothremont, como no podía ser de otro modo, de ahí un par de franceses imprescindibles, evidentemente, Jean Genet y Georges Vataille, igual con Genet, hay harto para escoger, escogí esta, que es una de las más extremas, de una de las novelas más extremas en términos de crueldad, ¿no? Y Georges Vataille, que, bueno, también es una de las novelas de la crueldad más emblemáticas, sin duda alguna, ¿no? De hecho, los cursos de este tipo son deudores de cierta tradición de la reflexión humanística, sobre todo a partir del libro La literatura y el mal de Georges Vataille, ¿no? Entonces hay este campo de estudios que comenzó con el ensayo y después se esparció, comenzó a tener, comenzó con una impronta surrealista, ¿no? No obstante, ya Mutatis Mutandis, en el siglo XXI, pues los estudios que hay acerca de la literatura y el mal ya no tienen, evidentemente, ese tono surrealista. Y acá también tomé en cuenta a un latinoamericano, ¿no? Importante, el brasileño Fonseca. Para la tercera sesión... A mí se me está cortando, ¿es solamente a mí o es de tu transmisión? No sé si me cambio de punto de transmisión. Gracias, Diana. Los demás, ¿me escuchan entrecortado? ¿Tú estás escuchando, Javier? ¿Bien? Javier. Yo escucho bien. Javier, ¿lo estás escuchando bien? Sí, yo escucho bien. Sí, sí, bueno. Parece, Diana, que de pronto algún problema de... Entonces, no voy a tener ese punto de transmisión. Algún problema de tu conectividad, ¿no? Yo también estoy escuchando bien. Dale. Ya, perfecto. Gracias. Es bueno no comentar esas vicisitudes técnicas. Para el caso de la tercera sesión, bueno, así como Shakespeare es uno de los autores claves para pensar la violencia y el mal en la civilización occidental. Otro hito importante, sin duda alguna, más allá de de esta tradición en torno a lo zadeano, es Dostoyevsky, ¿no? Y me parece que estas tres novelas son las novelas fundamentales para pensar en la problemática de la maldad o la perversidad o la bajeza, la infamia, la vileza, etcétera, las injusticias, qué sé yo, en la primera modernidad, ¿no? Bueno, o sea, si es que tomamos la modernidad aproximadamente como los últimos dos siglos y medio, tres siglos, ¿no? Y por último, pues en la cuarta sesión me interesó que hagamos una discusión más latinoamericanista, ¿no? Aunque no es exclusivamente preocupación latinoamericana, evidentemente, en torno a la discusión desde la novela latinoamericana a mediados del siglo XX entre democracia y dictadura, ¿no? Y este subgénero novelístico, el de la novela de dictador o novela de dictadura, me pareció fundamental justamente para nuestras reflexiones, ¿no? Además que comenzamos con lo político y terminamos con lo político, ¿no? Shakespeare, mejor dicho, vinculando lo psíquico con lo político, Esa dimensión, como dice Sloterdijk, de lo psicopolítico, ¿no? porque evidentemente las novelas de dictador son novelas donde la crueldad, la violencia se relacionan evidentemente con la política y lo político. Bueno, obviamente ustedes pueden en términos de ediciones de las obras literarias, ustedes pueden comprar las mejores ediciones que les sea posible, ¿no? Yo les he, por intermedio de Michael, les he compartido ediciones PDF buenas que he encontrado, que no necesariamente son las que yo quisiera, pues, en términos de edición impresa, pero, bueno, pero están bien, ¿no? La edición de Shakespeare que ustedes disponen en PDF en nuestro carpeta compartida de OneDrive es la, es un escaneo de, bueno, creo que es un escaneo o lo que fuere, pero es una versión digitalizada de la edición en castellano de las obras completas de Editorial Aguilar, ¿no? Y ya, ya le pasé la herramienta OCR, el reconocimiento óptico de caracteres, entonces pueden seleccionar y pueden hacer sus resaltados sin ningún inconveniente, ¿no? Y también tienen en las, en esa misma carpeta, en ese mismo link de OneDrive, hay una sección que es bibliografía complementaria y allí les he colocado una edición en inglés de las obras completas de Shakespeare también, ¿no? Ya iré colocando en, en, en la lengua original algunas otras, ¿no? Bueno, en ruso, no sé, de Ostoyevsky, ¿no? De hecho, qué sé yo, en ediciones impresas de Shakespeare buenas, evidentemente, y con buenos estudios introductorios son las de Editorial Cátedra, ¿no? Igual están las buenas ediciones de Alianza Editorial, ¿no? Las ediciones recientes, estas bilingües de Penguin Books, que están buenísimas también, ¿no? Igual en, ahí alguien está entrando, me parece. Perdón, permítanme, ¿está entrando Juan Carlos Méndez? Sí, Juan Carlos. Sí, creo que ya, ya lo, ya permití su ingreso. ¿Ya está? ¿O lo he rechazado? Ah, no, sí está. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Arturo, ¿qué tal? ¿Me escuchás? Sí, sí, todo bien, todo bien. Sí, disculpa la demora, lo que pasa es que tengo una reunión y en realidad estoy manejando. Ah, chafle, chafle. Bueno, bueno. Un ratito, sí, por eso no siento mi cámara. Sí, 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 concéntrate en manejar, no voy a hacer que ocurra alguna situación shakespeariana lamentable, ¿no? Dale, hombre. Bueno, pero yo quería, gracias, Juan Carlos, quería comentarles rápidamente en esta primera sesión algo de bibliografía complementaria, ¿no? O sea, bibliografía teórica en este caso complementaria, porque obviamente la bibliografía básica estas son diferentes textos literarios, desde Shakespeare hasta el siglo XX latinoamericano, ¿no? Pero en cuanto a la bibliografía teórica complementaria, que pues yo me voy a valer de muchos de estos materiales en las diversas sesiones, pues les recomiendo algunos, ¿no? Bueno, todos los que he puesto casi, por ahí lo puse, ¿no? Giorgio Agamben, pues desde mediados de la época de 1990, tiene esta obra, pues en varios volúmenes, titulada Homo Sacker, que si bien es cierto, lo central, o sea, comenzó haciendo una suerte de análisis neo-arentiano y neo-foucaultiano sobre los campos de concentración nazis, de concentración eso le permitió ir retrocediendo en la genealogía del poder soberano en la historia de Occidente, ¿no? Y bueno, ya los últimos tomos de Homo Sacker están, qué sé yo, en los inicios de la iglesia cristiana, pero bueno, sobre todo creo que los primeros tomos son los que me interesan más, ¿no? Giorgio Agamben para la noción de poder soberano, que es una noción clave para, me parece, para estudiar varios textos literarios y varios entramados discursivos, culturales, políticos, sociales, etcétera, ¿no? Aunque en este curso no voy a trabajar directamente ningún libro, sea de ficción o de no ficción, sobre los totalitarismos, en otro curso que estoy dando también sobre narrativas del mar, sí, sí, sí estoy trabajando, estoy trabajando, qué sé yo, Primo Levi, Alexander Solzhenitsyn, pero acá no directamente, no obstante, igual Han Arendt me parece evidentemente un referente fundamental para pensar el tema de la violencia, ¿no? Es más, bueno, aparte de los orígenes del totalitarismo y Eichmann en Jerusalén, acá alguien está entrando, voy a permitirle el ingreso, a ver, ya, tiene un texto chico, interesante, bueno, no tan bueno como los orígenes del totalitarismo, titulado justo sobre la violencia, en fin. Badiou, este, Alain Badiou, el filósofo francés contemporáneo, vivo como Agamben, evidentemente, tiene este, tiene estos dos textos que me parecen muy interesantes, sobre todo el de, el de la ética, ¿no? Este ensayo sobre la conciencia y el mal, del que voy a tomar varias ideas, ¿no? Nada, discrepo con, con varias, de, de, de suya, pero al margen de eso, varias ideas de Badiou me parecen muy potentes, muy importantes, muy interesantes para el análisis. Bueno, lo de Berman es un clásico, ¿no?, de los estudios culturales, para trabajar varias cosas de Goethe, de Marx, de Ostojevsky, ¿no? Cuando quiera hacer referencia a varias cuestiones de, de la Rusia, de Simononi, de Simononi, que sobre todo del San Petersburgo, al que hace alusión de Ostojevsky, tomaré en cuenta varias ideas de, de Berman, ¿no? Este libro de Borges, que no es un libro académico, este, es un libro, es un libro raro, es un libro excelente, eh, que, que son, que son varios relatos de no ficción, de, de, de Borges, eh, donde plantea historias de personajes crueles en diversas partes del mundo, ¿no? Por eso el, el título ese, ¿no? Eh, he colocado acá, he sugerido, en la bibliografía, también algunos textos de Judith Butler, eh, no por sus textos, eh, vinculados con, con la, la teoría queer, ¿no? Que son los textos que usualmente uno conoce de Butler, ¿no? Eh, si no los textos que ella ha estado trabajando en las últimas, eh, en la última década y media en torno a violencia y no violencia, ¿no? Que, bueno, pareciera que, que para muchos Butler se ha quedado encajonada como, como teórica queer, como teórica posfeminista, como se le prefiere llamar, pero la, la producción teórica de Butler es, eh, mucho más amplia, ¿no? No, no se ha quedado, no, podría, podría haber hecho otra cosa, pero bueno, no se reduce su, su obra a, a los estudios de género, ¿no? Eh, después he incluido también algunos textos de, como sugerencia, ¿no? De, de Derrida, eh, igual voy a tomar en cuenta algunas ideas de Derrida conforme vayan pasando las sesiones, eh, fundamental, claro, a veces cuando uno recién conoce la deconstrucción, eh, tiene en cuenta estos textos de Derrida, más de los sesentas, o a lo sumo de los setentas, ¿no? La escritura y la diferencia, de la gramatología, o ya a lo sumo la diseminación, ¿no? Eh, pero uno, eh, se pierde toda una faceta derrideana muy rica, en torno a ética y política, ¿no? Eh, y, y de hecho escribió, y esta es solamente una mínima selección de los textos que sobre, eh, política y ética escribió Derrida, este, y escribió textos, eh, e impartió seminarios Derrida, en torno a esa problemática, muy, muy, muy ricos e interesantes, ¿no? Eh, bueno, después de Deleuze, acá sugiero este, este libro que escribe Deleuze, que tiene ese título, pero en realidad, este, o sea, claro, el título es ese, Sajermasoch y Sade, pero, este, el énfasis está en Sajermasoch, ¿no? Eh, porque fue, lo escribió como una especie de gigantesco estudio introductorio, a una edición de, de la Venus de las pieles, de, de Sajermasoch, ¿no? Después del, del crítico cultural irlandés, de Rigerton, he colocado acá varios libros suyos, que sugiero su lectura, que me parecen muy interesantes, y Gertón es muy conocido en los estudios literarios, y, y bueno, de repente, cuando uno conoce un poco teoría literaria, uno se queda como medio, este, no cree que, Gertón solo escribió textos de, de teoría literaria, pero, él, la verdad que ha escrito varios textos para, para pensar el mal en la violencia, que son muy, muy interesantes, ¿no? Eh, Espósito, Roberto Espósito, este, al igual que Giorgio Agamben, pues, son dos de los filósofos ya bastante grandes, bastante mayores, de la actual filosofía, eh, política italiana, que, que, que han producido varios textos muy interesantes, eh, para pensar, la violencia. Bueno, en realidad acá ha puesto un texto de Espósito, pero pude haber puesto cuatro libros más, ¿no? Pero, en fin. Eh, Foucault también parece un autor imprescindible, ¿no? Voy a, eh, ay, recién me di cuenta que, acá, acá he cometido un error, recién me di cuenta, imagínense. Este, E, F y otra vez E, no, en fin, ya, ya lo corregiré, ya lo corregiré. Eh, sí, acá hay varios textos más, común, es su trilogía, ¿no? Comúnitas y Múnitas, en fin, ¿no? Eh, Foucault me va a interesar que lo discutamos cuando veamos fundamentalmente Dostoyevsky, ¿no? Esa, esa modernidad disciplinaria, panóptica del siglo XIX, es, es muy interesante para hacer un contrapunto allí con Dostoyevsky, ¿no? Eh, bueno, Dostoyevsky, sin duda me parece superior a Foucault, pero, pero bueno, Foucault es, es, es muy, muy útil, sus ideas son muy útiles para, para entender una serie de cosas, y a Osoevsky en particular, ¿no? Eh, bueno, este libro Héctor Gallo es, este, interesante, es una suerte de estudio foucaultiano-lacaniano, sobre el concepto de, 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 de individualidad criminal, ya hablaremos, algo de eso en su momento, René Girard, es un autor francés, que, bueno, murió hace pocos años, que también, es uno de los que más ha estudiado la violencia, vinculado con lo religioso, vinculado con, eh, con, con lo sagrado, eh, en fin, ya se ha convertido en un clásico en los estudios, eh, culturales, o socioculturales sobre la violencia, ¿no? Eh, en fin, y uno de los estudios más importantes también, de las últimas décadas, sobre la obra de Shakespeare, lo ha escrito, este, René Girard, también, ¿no? Eh, bueno, este estudio, este articulito de Bushiken, este, bueno, después este, estudios sobre la guerra, de Keegan, eh, lo de Lacan, lo, lo, lo menciono acá, básicamente porque en ese seminario, Lacan trabaja, eh, este, ¿cómo se llama? Hamlet, ¿no? Este libro de Fernando Mírez, yo lo tengo parcialmente, lo he encontrado solo parcialmente en internet, en PDF, lo tengo en fotocopia, y, pero no encontré el libro completo, ¿no? Es un libro muy, muy interesante para, eh, es, es, es una suerte de sociólogo, este, neofroidiano, este, sociólogo chileno Fernando Mírez, eh, pero es muy, muy interesante para relacionar, relacionar, perdón, este, política y sexualidad, ¿no? Eh, bueno, después este autor francés, este historiador, en fin, de la historia social, contemporánea, es muy interesante, Robert Mouchemble, ¿no? Su historia del diablo, su historia de la violencia, altamente recomendable, es igual el estudio de, el ensayo de Ovejero, esta, la ética de la crueldad, ¿no? Eh, bueno, este libro de Porto Carrero, de, 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 bueno, de pronto Diana no, no, no lo ubique, porque este es un autor peruano, ¿no? Gonzalo Porto Carrero, este, lamentablemente este libro no hay en, en PDF, no lo ubico, sí, él, él, él era, bueno, murió hace pocos años, Gonzalo, este, y, 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 y bueno, dentro de los sociólogos peruanos, Gonzalo me parecía uno de los más interesantes, y, y de hecho, mi interés, mi inquietud académica, sobre los temas estos del mal, la violencia, vino porque llevé, en su momento, hace muchos años, varios cursos, este, en universidad con, con Gonzalo, ¿no? Eh, pero es un libro muy interesante, muy, muy interesante, ¿no? Eh, Ricard, ¿no? Eh, es uno de los, esos autores franceses que también ha escrito, no poco, bueno, de hecho, el libro grueso más conocido es Este Finito y Culpabilidad, de hecho lo conocí por Gonzalo Porto Carrero, eh, y esta conferencia es muy, muy útil, o sea, digo, obviamente esta conferencia del mal, un desafío para la filosofía y la teología, no reemplaza la lectura de las 500 páginas de Finito y Culpabilidad, pero es de algún modo un buen resumen, ¿no? Eh, un buen resumen. Eh, además que es un libro muy denso este de Finito y Culpabilidad, a mí, yo lo he leído, la verdad es que no sé si lo entiendo mucho, pero, pero es un libro muy denso porque tiene todo un debate con, con, con Kant y con Husser, pero un debate muy, muy, muy denso, ¿no? Pero bueno, entonces ahí, este, la versión, así, light, la conferencia, el mal, ¿no? eh, Rubinesco, ella es una, este, es una psicoanalista, lacaniana, francesa, ¿no? Muy interesante, y este libro es muy interesante, ¿no? Bueno, acá yo recomiendo ese capítulo, en realidad, todo el libro es muy interesante, ¿no? El libro se titula así, ¿no? Es en nuestro lado oscuro, una historia de los perversos, pero en realidad, tranquilamente, pudo haberse titulado el libro, una historia en occidente, ¿no? Tranquilamente. Rudiger Safransky, este compañero de ruta de, de, de Peter Sloterdijk, excelente ensayista alemán, eh, tiene este excelente libro, eh, probablemente, eh, de, de los diversos ensayos que hacen una especie de historia de, del pensamiento del mal en occidente, eh, el de Safransky, eh, es el más, a ver, sin que lo que voy a decir tengo ninguna connotación peyorativa, es uno de los más fáciles y rápidos de leer, ¿no? Pero, no, no por ello, este, tiene menos, eh, nivel intelectual, o sea, tiene una, obviamente, grandísima nivel intelectual, pero se lee muy rápido, ¿no? Este, este, no, no es como Riker, pues, Riker, para entender un capítulo que demorase muchas horas, ¿no? Safransky, se lee veloz, ¿no? Eh, bueno, puse lo de Said, eh, bueno, básicamente por la, la cuestión del imperialismo, eh, el, el libro de Zizier es un libro que, bueno, ya tiene sus años, y, eh, este, él es un discípulo de Cristeva, de, 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 de Julia Cristeva, ¿no? Eh, que dicho ese paso no he puesto, el libro de Julia Cristeva, el de los poderes de la perversión, sobre, sobre, sobre Selin, pero bueno, ya, no importa. Eh, y es un libro, igual, muy interesante, es decir, la, la, el, el tratamiento, este, de Sissier es semejante al de Safransky, semejante al de Rubinesco, ¿no? Lo interesante con Sissier es que intenta rescatar la teología de la patrística y de la Edad Media, ¿no? Porque muchos se, se, digamos, en estos, por ejemplo, George Bataille se olvidó tremendamente todo el pensamiento teológico medieval acerca del mal, y, 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 y bueno, ¿no? En, en esa especie de, 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 de Nietzscheanismo radical, ¿no? En fin, eh, este libro de Sloterdijk es, es, es extraordinario, extraordinario, que parte ahí desde la, perdón, desde la, desde la Ilíada, pues hasta, hasta el mundo postcomunista, ¿no? Eh, bueno, Sloterdijk tiene una serie de cosas muy interesantes, pero el, el único que viene al caso de la Edad Media Directa es este ir y tiempo. ¿No? Eh, el de Tenglars, bueno, es una, es una lacaniana argentina, eh, sobre el tema de, 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 de crimen para Zoyevsky, me parece, y de pronto para el novela del dictador, me parece interesante. Eh, Sveta Antodoroff, bueno, este, pude haber incluido la Conquista de América, pero bueno, era un tema más, este, hubiera sido más hispanoamericano, pero, este me parece, este, mucho más abarcador. Eh, bueno, está este otro libro sobre la guerra civil, puse varios de Zizek, ¿No? Este, los, los más vinculados con la violencia, ¿No? Aunque tiene otros varios, ¿No? Eh, este, este, este libro sobre, sobre, hemos, este, el de Robespierre es, 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 es una compilación de, de textos de Robespierre que, que los prologa, ¿No? Eh, en fin, discrepo, ya cada vez más, de esa suerte de rescate del, muy extraño del, del Lenin, que hace Zizek, no obstante, igual, a pesar de esa especie de, extraño rescate del Leninismo, que puede hacer Zizek, me parece que sigue teniendo varias ideas muy interesantes, y muy, muy valiosas, ¿No? Bueno, nada, son algunas recomendaciones, no sé si, si hasta aquí quieran, antes de meternos ya lleno con Shakespeare, no sé si quieran preguntar, comentar algo, por favor, con todo gusto. Sí. Este, ¿Y esos libros, los, van a estar en PDF, o? Sí, sí, todavía no he, en, en esta carpeta compartida de archivos en OneDrive, que, que, que les envió, hace algunos días, Michael, está la bibliografía básica, es decir, los textos literarios, y hay una carpeta titulada, bibliografía, perdón, nombrada, bibliografía complementaria, y, allí estoy subiendo de a pocos, esto, esta bibliografía, teórica, ¿No? Que, bueno, en estos días, en esta semana, la termino de colgar, que, salvo el, salvo el libro de Porto Carrero, ¿No? El, Razones Críos del Mal, todo lo tengo en PDF, ¿No? Este, bueno, es una lástima, ¿No? No, no me da tiempo de digitalizar lo de Gonzalo. Este, y dime, ¿Y esos libros, ¿Los venden? ¿O ya no los venden? O sea, solo los consiguen en librerías, o en bibliotecas, perdón. A ver, en comunitas, quizás. A ver, no sé, o sea, varios de estos los tengo yo, seguro que sí, varios de estos yo los tengo en edición impresa, pero los compré, pues, ya, este, hace unos años, y de ahí he ido descargando versiones en PDF, me imagino que sí, ¿No? En, en qué sé yo, en comunitas, en el Virrey, en librería sur, este, por ahí, ¿No? De pronto, este, nada, hay, hay, hay igual versiones en ebook, este, buenas, ¿No? que sale más barato, ¿No? Este, en ocasiones, ¿No? Y hay, hay buenas digitalizaciones para ebook, ¿No? Entonces, sí, sí, sí. Bueno, sí, pero igual, todo lo que, lo que, este, ah, por ejemplo, hay, hay varios que están publicados por el FCE, ¿No? Entonces, en, bueno, para los que están acá en Lima, porque Diana está en, en Pasto, al sur de Colombia, este, digo, para los que están acá en Lima, pues, en, en la librería del, del Fondo de Cultura Económica, pues, evidentemente pueden encontrar, este, varios textos, ¿No? Hay varios textos que están en Gediza, me parece que Gediza, no sé quién comercializa Gediza, creo que, la familia, este, no me acuerdo, quiénes son los que comercializan Gediza, ¿No? Este, y, pero, en fin, ¿No? Hay, 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 ¿No? Este, cuestión de buscar. No sé si alguien más quiera, preguntar, consultar algo antes de comenzar, con Shakespeare. Bueno, en todo caso, nos metemos, de lleno a, a, a Shakespeare. Voy a, a compartir. A ver, la dinámica con Shakespeare que vamos a tomar ahorita es, primero voy a hablar algunas generalidades de Shakespeare, de estas obras en particular, y luego vamos a, a, a ir a lo mejor, ¿No? Este, o sea, a, a la obra, ¿No? Algunos fragmentos, obviamente, ¿No? No da, no da tiempo para, para tanto, ¿No? A ver, ¿Dónde lo tengo por acá? Ay, caracho, ¿Dónde está? Eh, algunos, eh, ¿Dónde está la presentación? Acá está, ya, ya, si se ve en pantalla completa, el, el PPT, ¿Corrobáreme si se ve? Sí, sí, perfecto, 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 ¿No? Sí, eh, ya, perfecto, ¿No? Eh, entonces, nada, con esta, las, las citas de, 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 de los textos dramatúrgicos de Shakespeare, lo tengo en PDF aparte, y eso lo, lo, nada, lo veremos en un rato, y por ahí, para algunas, eh, he ubicado algunas, eh, algunos fragmentos de videos de YouTube, eh, en los que hay algunas representaciones teatrales, ¿No? Eh, bueno, lo bueno es que, que, eh, en YouTube, eh, podemos contar con, con varias representaciones, con varias puestas en escena, eh, eh, muy buenas, de, 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 de Shakespeare, entonces, en fin, este, después de, obviamente, ¿No? De, de leer el texto teatral original, ver una muy buena puesta en escena, puede ser muy, muy, muy interesante, ¿No? Eh, bueno, entonces, eh, eh, antes de comenzar con Shakespeare en sentido estricto, algunas cuestiones acerca de, estas tres categorías que le dan título, eh, que le dan título a, a nuestro, a nuestro curso, ¿No? Mal, violencia y perversión. Eh, eh, lo primero que habría que señalar, eh, es que, evidentemente, las reflexiones, eh, acerca de esas problemáticas, eh, se enmarcan en diferentes, eh, en marcos, en, en, en diferentes modos de enunciación, en diferentes, eh, saberes, eh, académicos. Eh, la categoría de mal, eh, eh, es una categoría, eh, eh, por ejemplo, eh, que viene de, que de pronto de las tres es la más vieja en cuanto a la reflexión, eh, porque, eh, proviene de los inicios de las discusiones teológicas en el cristianismo, ¿no? Desde la patrística, eh, desde, eh, del siglo II, de los siglos II, III, IV, este, hasta V, que son los, los siglos de, 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 de los, de todas esas discusiones teológicas inaugurales en los padres de la iglesia, ¿no? Hasta, qué sé yo, este, si ustedes quieren, Santo Tomás de Aquino, ¿no? Por poner un, 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 un límite en el tiempo, ¿no? Eh, 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 y, eh, años después, ¿no? Bueno, siglos después, eh, la filosofía, en Occidente, seguimos, obvio, eh, retoma esta discusión, eh, que inicialmente era una, eh, era una discusión, una discusión religiosa y teológica, ¿no? En cambio, eh, en la categoría de violencia, eh, ya no proviene de reflexiones vinculadas con la teología y la filosofía, eh, sino con reflexiones vinculadas, eh, en principio con, eh, la, 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 bueno, con, con cierto campo de la filosofía, que concretamente la filosofía política, no sé si, eh, eh, y sobre todo, eh, corresponde, corresponde, los diferentes debates en torno a la violencia, a las, comenzó, comenzaron a emerger los debates en torno a la violencia, eh, con los, con la emergencia de las ciencias humanas, eh, en Occidente, entre finales del siglo XVIII e inicio del siglo XIX. Y ya en el resto del siglo XIX, eh, y en el siglo XX, la categoría de violencia se convirtió en una categoría, eh, básicamente de, de, de reflexión, eh, eh, de la sociología, ¿no? Eh, y de la historia, eh, en fin, de, de las ciencias sociales, ¿no? Eh, sin que necesariamente, eh, eh, a veces sí, a veces no, eso tuviera contactos con la filosofía moral, eh, o, este, con, con, con la ética, ¿no? Con las reflexiones éticas. Y la categoría de perversión, eh, es una categoría que, bueno, no tienen su origen en la psiquiatría, no obstante, es una categoría que comienza a ponerse en boga con la emergencia de la psiquiatría, en el segundo tercio del siglo XIX, ¿cierto? eh, la, la, la categoría de perversión, eh, y de hecho, ahí no más, unos poquitos años después, esa categoría es adoptada por, eh, el psicoanálisis en sus inicios, ¿no? Y luego, a lo largo del siglo XX, la categoría de, de, de perversión, si, eh, siguió siendo utilizada fundamentalmente por autores, eh, vinculados con el psicoanálisis, ¿no? eh, y, después de Freud, será, serán las tradiciones lacanianas, este, digamos, por Lacan y los lacanianos, eh, las que comenzaron a valerse de esta categoría, la de la, eh, perversión, ¿no? Eh, para estudiar una serie de, 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 de prácticas, eh, una serie de prácticas humanas, ¿no? Eh, y sin duda, si esto tiene que ver con la psiquiatría, eh, y con el psicoanálisis, la, estos estudios acerca de la perversión tuvieron que ver con el surrealismo, ¿no? Eh, o sea, hay, hay un contexto, eh, intelectual, estético, este, intelectual, eh, por el cual la, desde, eh, la psiquiatría, pero sobre todo desde el psicoanálisis, o cierto psicoanálisis, y, y, y el surrealismo, comienza a haber una suerte de, de reivindicación, este, una suerte de reivindicación de los perversos, ¿no? Eh, esa de, eh, Genet, Mishima, eh, etcétera, 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 ¿no? Inclusive, esta especie de, 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 fascinación por el mal radical, como lo habría dicho Kant, eh, se, 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 se ponen en boga a lo largo del siglo XIX, en, en Europa, ¿no? No tanto por obra y gracia de, de, del marqués de Sade, eh, sino precisamente por, eh, las exploraciones desde el romanticismo, ¿no? Es decir, si el tema del mal, eh, ya no, eh, desde un punto de vista religioso teológico, es que el tema del mal se convierte en un tema de fascinación, intelectual y estética, en, en el occidente moderno, Desde el final del siglo XVIII, es, eh, por el romanticismo, ¿no? Eh, digamos que el, el espíritu maligno, entre comillas, el misterio de la iniquidad, comienza a ser retomado por una serie de, de intelectuales, escritores, artistas, pensadores, este, autores románticos, ¿no? Este, ingleses, franceses, alemanes, en especial, eh, y, 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 y emergen este tipo de, 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 de fascinaciones, ¿no? Pones a pensar, eh, por ejemplo, hola, ¿me escucha? Sí, sí, ahora sí, 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 fuiste, o sea, esa es mi duda, se fue, vine como a, al punto del modem, pero a veces no sé si es que se te corta a ti, o si soy yo solamente. No, no, se ha cortado recién, ¿eh? Sí, 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 técnicamente, al menos para mí, desde mi dispositivo, es la primera vez que se me corta, el, algo, algo, algo extraño pasó, ¿no? Ya. Entonces, les decía que, pónganse a, a, a pensar, por ejemplo, en este famoso relato que, que lo, lo toma Freud en su, en su ensayo, sobre lo siniestro, ¿no? El, el hombre de arena, ¿no? Este, de, 1815, de, de Hoffman, ¿no? Y bueno, en realidad, todo Hoffman, este, y, y varios, y toda una tradición de cuentos fantásticos, eh, del mundo germánico, inicio del siglo XIX, ¿no? O en el propio Edgar Allan Poe, ¿no? Que, si ustedes quieren, es una suerte de autor, entre comillas, postromántico, ¿no? Entre comillas, ese post, eh, o neoromántico, en fin, a su modo, ¿no? Eh, está, siempre, siempre me acuerdo del, del, del título de este, de este famoso cuento, el demonio de la perversidad, ¿no? Donde precisamente, el, el, el enigma del mal, ya no, no se, ancla, en una voluntad, eh, sobrehumana, perdón, extrahumana, sobrenatural, única, eh, como es la del, la del demonio, el diablo, sino que, comienza a pensarse esto, como dentro del, entre comillas, aparato psíquico, ¿no? ¿No? Eh, y en fin, y, en buena cuenta, como lo señala el ensayista italiano, este, Pietro Cittati, la, la, las literaturas europeas del siglo XIX, están fascinadas por el mal absoluto, ¿no? ¿No? Este, qué sé yo, este, hay, ni, 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 ni decir que, que, que la novela policial, la novela de suspenso, emerge en el siglo XIX, toda la cuestión de la novela gótica, la novela de, 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 de los dobles, ¿no? Se puede poner a pensar en, 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 por ejemplo, las, este, esta novela de Stevenson, en el extraño caso, Doctor Jekyll y Mr. Hyde, final del siglo XIX, o, o la propia novela de, 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 de Oscar Wilde, este, el retrato de Adrienne Gray, también es, es de final del siglo XIX, ¿no? Eh, el propio Stoyevsky, este, siglo XIX, en fin, ¿no? Eh, y además que comienza a haber toda una fascinación, en, en términos más amplios, en términos políticos, en el siglo XIX, el derramamiento de sangre, ¿no? Eh, a partir de, de, de la, esa suerte de, paulatino, progresivo, proceso de universalización, de los procesos revolucionarios, ¿no? Que son procesos de universalización, digamos, de, de, de algún modo, de universalización, de, del resentimiento, de la ira, eh, del odio, eh, y de los derramamientos de sangre, con estos, eh, este impulso, del, eh, cada vez mayor, del jacobinismo, ¿no? Eh, en fin, menciono esto, este, que igual, trabajaremos después, eh, me interesa mucho enfatizar en la cuestión del derramamiento de sangre, porque, la violencia real, digamos, extrema, eh, física, que es la del derramamiento de sangre, es, es omnipresente, en las tragedias, eh, shakespearianas, ¿no? Cuando, dicho se paso, entendamos, acá, sobre todo, en, en Shakespeare, entendamos violencia, vamos a entender la, la violencia, eh, eh, que implica derramamiento de sangre, ¿no? Eh, este, digamos, vamos a llamarla así, la violencia, entre comillas, real, ¿no? Aunque el término no sea muy feliz, y no esté muy en boga, ¿no? Este, en los estudios culturales de los últimos años, la realidad no está de moda, jajaja, digámoslo así, este, pero, eh, bueno, es importante señalarlo, ¿no? Entonces, en, el mal, eh, para, eh, precisar aún más lo que me interesa, este, decir, eh, tiene que ver con, una serie de experiencias humanas, y lo digo en plural, experiencias, eh, eh, una serie de experiencias humanas, eh, vinculadas con el sufrimiento, ¿no? Eh, vinculadas con, eh, la, producción de sufrimiento en el otro, ¿no? Eh, eso es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Con la producción de sufrimiento, eh, en el otro. Eh, sea que esa producción de sufrimiento en el otro, este, uno, sea que, que, que el, el sujeto de la obsesión ahí, este, eh, como, como, eh, como perpetrador de las acciones, o como receptor de las acciones, este, pero, en el, digamos, la problemática del mal tiene que ver con experiencias humanas, de, de propinar su, sufrimiento al otro, sufrimiento al otro, pero el otro, evidenciado en su condición de frágil, de débil, de vulnerable, ¿no? Eso es, eh, importante tomar en cuenta para, eh, con respecto al término, al término del mal, ¿no? Pónganse, eh, eh, a pensar, por ejemplo, que cuando se habla de las guerras, no sé si, y, eh, como sabemos evidentemente, en toda guerra, eh, hay, pues, carnicerías tremendas, ¿no? Hay, eh, digamos, en algunas más, algunas menos, pero siempre hay mucho derramamiento de sangre, hay matanzas, hay, 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 hay muertes perpetradas por uno y otro bando, ¿no? No obstante, es muy curioso, que no necesariamente, eh, la, la, las muertes como resultado de las guerras, eh, suelen, eh, percibirse como experiencias del mal, ¿no? No necesariamente, ¿no? Es más, ustedes saben bien que en el lenguaje bélico o usual, cuando se muere un soldado, no se dice que se muere un ser humano, ¿no? Se habla de bajas, ¿no? Bajas en combate, ¿no? Es decir, como si fueran simplemente números, ¿no es así? Cifras, eh, sin mayores implicancias con, con el, con el dolor, eh, este, eh, con, con el dolor afectivo, ¿no es así? Eh, precisamente porque el, el, el concepto de mal ha solido ser vinculado, eh, con, repito, eh, el otro, en tanto débil, en tanto frágil, en tanto vulnerable, ¿es así? Eh, no, 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 no ese otro, este, que está allí, eh, para responder con destrucción, a la destrucción, no, 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 no. Eh, es decir, eh, el otro, en tanto reverso, de la, eh, omnipotencia, o de la pretensión, en todo caso, de omnipotencia, de la destrucción, ¿no? Es interesante tomar en cuenta eso, ¿no? Entonces, el mal vinculado con una experiencia de la destrucción, eh, en potencia, o en acto, de la destrucción del otro, ¿no? Y del otro, eh, sin que, sin tomar en cuenta que el otro busque, como actitud central, eh, también la, la, la potencia destructiva, ¿no? Eh, pero es necesario recalcar, y sobre todo desde Shakespeare, ¿no? Bueno, en general desde el teatro isabelino, no solo Shakespeare, ¿no? Porque también Marlow, este, era un maestro en esto, Ben Johnson también, bueno, Marlow más que, que Ben Johnson, este, eh, y bueno, Shakespeare de, de pronto, este, de, de hecho el mejor, eh, digamos, sobre todo desde, por ejemplo, desde el teatro isabelino, es importante recalcar la experiencia humana del mal, ¿no? Esto puede parecer una perogrullada, sin embargo, no lo es, ¿no es cierto? Eh, porque precisamente, la, la, la pregunta, eh, de, de, de dónde viene el, la, entre comillas, maldad en los seres humanos, es una pregunta que ya se hacía desde orígenes, ¿no? eh, siglo III, es así, eh, y más aún con San Agustín, ¿no? es decir, desde el inicio, la problemática del mal, es decir, desde el inicio quiere decir, en occidente, quiere decir, desde la, desde la patrística, ¿no? Desde el cristianismo patrístico, la problemática del mal, eh, eh, se vinculó con las vicisitudes, eh, de la libertad, ¿sí? Y las vicisitudes del deseo, y la relación, pues, de las vicisitudes de la libertad y del deseo, con la responsabilidad, ¿no? del individuo. Eh, eh, es muy interesante, porque precisamente, las primeras reflexiones teológicas, o como diría Paul Ricker, ontoteológicas, sobre el, eh, sobre, eh, la experiencia humana del mal, eh, implicaron, un lento, este, sin embargo, eh, proceso de individuación en occidente, o, si ustedes quieren, de individualización, ¿no? Eh, esto, estos procesos de, de, de individuación o individualización, de los que, pues, había comenzado a hablar la sociología, desde finales del siglo XIX, no sé si, desde, desde Durkheim, y más aún, desde Weber, en adelante, y con Norbert Elias aún más, esos procesos de individualización, que, que si uno sigue, este, a los sociólogos, este, pues, estos, bueno, sobre todo a, a los fundadores, ¿no? Como, Durkheim o como Weber, eh, uno pudiera, este, creer, pues, que esto nació, pues, en la modernidad, ¿no? O, ya, si quieren, es el renacimiento en adelante, ¿no? Y, y lo que vemos es que estos procesos de individuación comienzan en esta teología, eh, eh, sobre el, estos debates teológicos que desde la patrística hubo, en torno a dos importantes categorías, ¿no? La del, eh, libre arbitrio, o libre albedrío, y la del siervo arbitrio, o, eh, o siervo albedrío, ¿no? lo que sucede es que en las discusiones normalmente se recuerda la del libre albedrío, pero no se recuerda la de su reverso, la del siervo arbitrio, ¿no? Que también estuvieron allí en, en los, en los orígenes de estas, de estos, de estos debates, eh, teológicos, ¿no? Pueden encontrar un poco también de esto en, en la historia de la sexualidad de Foucault, ¿no? En, en el último tomo, en el cuarto y último tomo de la historia de la sexualidad de Foucault, las confesiones de la carne, eh, Foucault trabaja la, la patrística, eh, y se concentra en Clemente Alejandría, y se concentra en, 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 en Agustín, etcétera, etcétera, y es, es, es muy interesante, ¿no? Eh, claro, todas esas discusiones que, que, sobre, eh, la posibilidad de la libertad y responsabilidad, la, perdón, la libertad, deseo y responsabilidad individuales en el ser humano, que son, eh, temáticas, que, son bastante modernas, y que uno pudiera creer que recién comienzan a existir, desde el inicio del siglo XVIII en adelante, ya, este, embrionariamente habían comenzado con, en la patrística, ¿no? o sea, estas discusiones, como digo, respecto de libertad, deseo, responsabilidad, eh, están allí en los, en los albores de, del, del liberalismo en occidente, ¿no? Eh, eh, con, 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 con John Locke, eh, con Montesquieu, con, con Benjamin Constant, este, etcétera, ¿no? Los inicios, de hecho, del, del, del liberalismo, eh, en Occidente, bueno, Smith, en fin, etcétera, etcétera, los inicios del liberalismo en occidente, este, pues, inicio del siglo XVIII, eh, eh, parten de esta discusión respecto de la libertad, ¿no? Que es, en buena cuenta, una secularización, una laicización, eh, de las discusiones, que a propósito del liberal, de, 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 del liberal albedrío y siervo arbitrio, se habían planteado ya en la patrística, ¿no? Y cuando se plantean ya en la patrística, obviamente, eh, eh, se vinculan con la categoría de pecado original, ¿no? Y, 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 y se vincula con la categoría de, eh, eh, obvio, este, eh, de, 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 del diablo, ¿no? La categoría de la carne, y con algo que se convirtió en capital para la teología cristiana medieval, que, que es una, eh, eh, una tensión entre, eh, por un lado, la historia humana, sí, eh, real, si ustedes quieren, entre comillas, eh, fáctica, entre comillas, y por otro lado, una, eh, una metahistoria, ¿no? que se proponía como una escatología de la, de la, mesiánica, pues, obviamente, de la salvación, de la redención, ¿no? Eh, entonces, la, 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 la metahistoria cristiana de la salvación, de la redención, eh, frente al pecado original, y posicionando, eh, las categorías de libertad, servidumbre, este, carne y diablo, resultaron categorías, eh, fundamentales, para pensar la individualidad, eh, eh, para pensar precisamente, eh, la, la, digamos, lo que hoy en día se llama en las ciencias sociales, ¿no? La, la agencia, eh, este, desde, desde la teología, y luego, esto se va complejizando, se va complejizando, 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 ¿no? En cuanto a, cuál es el origen, de, de, de los actos, eh, más violentos, o criminales, eh, de, de, de los seres humanos, ¿no? Entonces, en el caso de Shakespeare, es un momento bisagra, es un momento bisagra, entre, digamos, en esta historia del, del pensamiento acerca del mal, eh, porque, precisamente, eh, Shakespeare coloca la experiencia humana del mal como algo central, y las responsabilidades individuales como una cuestión central en la ejecución de los crímenes, no obstante, no obstante, eh, el imaginario, eh, este, cristiano, romano, eh, tomista, en torno al infierno, o agustiniano, en torno al pecado original, o, 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 en general cristiano, en torno al, al, al demonio, a Satanás, eh, resulta ser fundamental, ¿no? eh, y, eh, y el diablo no es cualquier, eh, este, eso me interesa señalarlo porque luego señalemos una cuestión de las brujas, el diablo no es cualquier clase de personaje en la historia cultural y social de Occidente, ¿no? El diablo es un personaje, eh, que, que, o, o, o un ser imaginario, que, en ingresó para pretender resolver en varios problemas teológicos cruciales en torno al mal, ¿no? eh, que, en el siglo XVII, Leibniz, con su teodicea, intenta resolver, ¿no? que, eh, tiene que ver con, no sé si los conozcan, con esas tres proposiciones, que generan un pequeño sistema lógico contradictorio en torno al mal, ¿no? La primera proposición, eh, Dios es omnipotente o es todopoderoso, ¿no? Segunda proposición, Dios es absolutamente bueno, ¿no? Eh, o sea, o sea, todo bondadoso. Y la tercera proposición es, sin embargo, existe el mal. ¿No? El, el sin embargo es importante, ¿no? Riker lo, lo recuerda, eh, muy bien, ¿no? Porque, claro, ¿no? Si se afirma que, que, que Dios es todopoderoso, no se puede afirmar al tiempo, al mismo tiempo que Dios es absolutamente bueno, ¿no? Eh, allí hay claramente una contradicción, ¿no? O Dios es todopoderoso, o Dios es absolutamente bueno. Porque si Dios es todopoderoso, quiere decir que tiene, eh, lleva a cabo tanto acciones buenas como acciones malas, sea lo que significa eso. Eh, este, entonces ya no puede ser absolutamente bueno. Pero si, eh, Dios es absolutamente bueno, significa que tiene que abstenerse de hacer el mal, ¿no? Y si Dios abstiene a hacer el mal, entonces no es todopoderoso, ¿no? Entonces, esos dos atributos, eh, de los varios que se le, este, asignaron a, a, a Dios en tanto sujeto, en la teología medieval, este, esos dos atributos son mutuamente contradictorios, ¿no? Eh, este, porque claro, el, el, el problema con el cristianismo, y esto es fundamental, o sea, lo, lo digo desde ahora porque no solamente es fundamental para Shakespeare, este, sino que lo, estas discusiones las retoma, Sade y los autores en Estela Sadeana, los retoma de Stoyevsky, se retoma en novelas de dictador del siglo XX, ¿no? Eh, y esto tiene que ver con un problema en, en torno al monoteísmo, eh, cristiano, al, entre comillas, monoteísmo cristiano, ya, en, en unos segundos explico por qué esas comillas, ¿no? eh, bueno, como ustedes saben, en las religiones politeístas, ¿no? eh, pues, bueno, hay dioses de diferentes tipos, ¿no? eh, y hay dioses, eh, bueno, que, 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 en fin, llevan a cabo, pues, actos, suerte bondadosos, y a veces, esos mismos dioses pueden llevar a cabo actos, este, sumamente crueles, ¿no? eh, en ningún caso hubo, este, religión, este, politeísta alguna, en realidad, en la que, este, los dioses fuesen así, amorosos, tal como lo pudiéramos pensar, ¿no? este, dioses amor, no, 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 es algo que no tiene nada que ver con las religiones politeístas. eh, los problemas fundamentales comienzan a, a suscitarse con los monoteísmos, como comprenderán. eh, eh, el primer monoteísmo, el, el judaísmo, eh, ya, eh, había una, un pensamiento judaico acerca del mal, ¿no? que lo podemos, un pensamiento hebreo sobre el mal, que lo podemos constatar en el Antiguo Testamento, por ejemplo, ¿no? eh, este, pones a pensar, este, no solamente en, el, en, 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 en los relatos de Aán y Eva, que son fundamentales, no solamente para el judaísmo, sino para el cristianismo y para el islam, ¿no? eh, los mitos en torno a la, a la, a la caída del, del jardín del Edén, ¿no? eh, este, sino también la cuestión, digamos, toda la cuestión de las tablas de la ley, eh, dadas a Moisés, ¿no? el, el libro Job, ¿no? este, Job, eh, la, 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 disputado en una especie de apuesta entre Dios y el diablo, ¿no? eh, allí la, la, la figura de, 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 de lo demoníaco en el libro Job aparece de una manera muy, muy, eh, unificada, ¿no? Es decir, un principio unitario del mal, ¿no? eh, y un, este, y un principio unitario del bien, ¿no? El punto es que, como ustedes seguramente saben, Job sufre fundamentalmente, este, porque esos sufrimientos se los perpetra Dios, ¿no? Es decir, el, 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 el que comete actos, este, malvados, podríamos decirlo, este, es Dios, ¿no? Pero claro, pero es un libro bastante antiguo, ¿no? Es un libro precristiano, es un, es un libro hebreo antiguo, es decir, no está la idea de, 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 de la absoluta bondad como atributo de Dios, ¿no? Yahvé para los antiguos hebreos no tiene como atributo la absoluta bondad, ¿no? La atribución de absoluta bondad es una atribución del cristianismo, ¿no? No del judaísmo, ¿no? Eh, bueno, nace fue el cristianismo, luego nace el islam, eh, eh, que es una religión también tremendamente monoteísta, ¿no? No voy a detener en el, en el monoteísmo islámico, pero sí en el monoteísmo cristiano, ¿no? Que es el que nos interesa para Occidente, ¿no? Porque el monoteísmo cristiano trajo desde el principio muchos problemas. En principio porque nunca hubo la certeza, y seguramente no lo ha visto la fecha, de que realmente fuera monoteísta, ¿no? Eh, porque estaba esta cuestión al principio de, uy, dos en uno, y luego con el concilio, este, los concilios de Nicea, la invención del trinitarismo, ¿no? De la así llamada Santísima Trinidad, ¿no? La idea de, este, este, digamos, tres, tres dimensiones de una misma sustancia, ¿no? Padre, hijo y Espíritu Santo, ¿no? La idea de tres en uno, eh, que trajo serios problemas, ¿no? Pero muy, muy serios problemas, ¿no? O sea, la, uno, la, la idea de que Jesús fuese un dios fue un problemón tremendo, ¿no? Este, en los primeros tiempos cristianos, ¿no? Este, si, si, si Jesús, ¿qué era Jesús, no? Si era un dios, si no era Dios, ¿no? Este, si, si era un dios, ¿cómo era posible que hubiera, era, hubiera dos dioses y se decía que era, que había un solo dios? En fin, eso trajo, repito, múltiples, pero muchísimos, muchísimos tipos de problemas, ¿no? Y el cristianismo introduce un problema fundamental, ¿no? Que es el problema del, eh, del bien y el problema del amor, ¿no? Eh, en, 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 en griego o antiguo que utiliza San Pablo, amor, es, ah, el, el amor para los cristianos primitivos es ágape, ¿no es cierto? Que luego se traduce al, al, al latín como caritas. Y ese fue un problema, ¿no? Un problema teológico, muy serio, que no había, ni en el pensamiento griego antiguo, y latino, sobre el mal, ni en el pensamiento hebreo antiguo, sobre el mal, ¿no? sino que recién comienza a aparecer con el cristianismo y luego con el islam también, que se mete en ese problema, ¿no? Eh, porque, eh, eh, como era posible, no es así, que, que, que Dios fuese absolutamente bueno, que Dios fuese amor, ¿no? Eh, o sea, un Dios, eh, este, que, que a lo largo de la, de los relatos del Antiguo Testamento, se manifiestan actos tremendamente crueles, ¿no? Como esa, como ese genocidio, evidentemente, con el, en el, en el mito del diluvio universal, ¿no? Este, a propósito de Noé, este, es un, un Dios, como suelen, solían ser los, los dioses de las religiones, los dioses con mayor poder en las religiones politeístas, es un, es un Dios, este, tremendamente cruel, pero, tremendamente cruel, ¿no? Eh, eh, o cuando le pide el sacrificio de Isaac a Abraham, ¿no? Eh, este, lo peor es que Abraham iba a matar a Isaac, ¿no? Hasta que ya, bueno, viene el arcángel, este, y le dice, no, no mates a tu hijo, etcétera, 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 ¿no? Eh, pero, trae muchos problemas, ¿no? Porque, que implicaba hacer una reedición, una reconfiguración, una resignificación, de lo que había sido Dios, o sea, si el Dios cristiano, se basaba en el Dios hebreo, ¿no? ¿Cómo podía, cómo podía pensarse, lo divino en la cristiandad, si el pasado, este, del Dios cristiano, dentro del judaísmo, era un Dios, eh, malvado, ¿no? ¿No? Entonces, ahí es que, conforme pasando los siglos, la figura del diablo, va, este, tomando forma, y sobre todo, sobre todo, es hacia el siglo XII, es en el siglo XII, en el que, este, se da el triunfo, digamos, del, del diablo, ¿no? Este, bueno, me refiero, el triunfo del diablo, me refiero, el triunfo del diablo, como una, este, como, como un símbolo, del, del, de las diferentes, un símbolo unitario, unificado, de las diferentes experiencias, de perversidad, de debileza, de infamia, de bajeza, de, de violencia cruel, criminal, etcétera, 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 ¿no? O sea, el, el, el diablo tiene la, la virtud, digamos así, este, de producir esa, de generarse como un principio unitario, unificador, de fuerzas, de prácticas, es un dispositivo, es un ente exitoso, el diablo, ¿no? Pero trajo muchos problemas también en términos teológicos, ¿no? Porque llega a tener casi tanto poder como un dios, ¿no? Entonces, de algún modo es como el, el reingreso del politeísmo por la retaguardia, dentro del cristianismo, ¿no? Eh, de algún, eh, o sea, porque religiones dualistas ha habido, por ejemplo, el soroastrismo, ¿no? El, el, el soroastrismo, esta antigua religión persa, era dualista, este particular tipo de politeísmo, ¿no? Tenía un dios del bien y un dios del mal, ¿no? El, el, el problema es que en el cristianismo la Santísima Trinidad actúa como una suerte de, entre comillas, dios, este, del bien, y el diablo actúa como una suerte de dios del mal, ¿no? Eh, y eso trajo serios problemas, ¿no? Porque implicaba darle una dignidad al, este, al diablo que se supone que no se la merecía, ¿no? El, bueno, el punto es que, eh, lo, 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 lo diabólico o lo demoníaco es interesante en Occidente porque se comienza a relacionar fundamentalmente con las experiencias que vinculan al cuerpo con el deseo. Eh, perdón, el cuerpo, el deseo y el lenguaje, ¿no? Eso parece una cosa fucoltiana, lacaniana, de lesiana, ¿no? Bueno, este, eh, pero, pero el diablo, la, 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 digamos que la producción del diablo como un dispositivo, este, de unificación de las experiencias humanas del mal permite a Occidente precisamente ensamblar, ¿sí? Articular, eh, eh, el deseo, el cuerpo y el lenguaje. Todo con una sola palabra. La, bueno, aparte del diablo. La carne. ¿Cierto? La carne. Entonces, ¿sí? Eh, y fíjense que la experiencia del deseo es muy importante, ¿no? Eh, o sea, porque antes de, de todo el, de todo el concepto, de toda esa vinculación entre pecado, carne, y, y, y lo demoníaco, el deseo no tenía mayor relevancia, ¿no? Eh, digamos que, que esta, esta mixturación entre pecado, carne y diablo, permite que en Occidente, emerja de manera consistente, importante, eh, 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 un sujeto de deseo, el sujeto de deseo. Ya no es importante simplemente lo que se hace, ¿no? Y cómo se hace, sino lo que se desea, y cómo se desea. es importantísimo, ¿no? Lo que se desea y cómo se desea, ¿no? Eh, es decir, el diablo está, incluso allí, en los pensamientos, para utilizar el lenguaje un poco medieval, ¿no? en los pensamientos más ocultos del individuo, ¿no es cierto? eh, por eso es que el dispositivo, perdón, la técnica, la tecnología de la confesión para el poder pastoral que aparece desde el siglo XII en la Iglesia Católica Romana fue importante, ¿no? porque implicaba precisamente la, la, la puesta, este, discursiva, eh, del deseo, la relación entre, este, eh, entre deseo y lenguaje en uso, ¿no? Este, o sea, es, uno pudiera decir, ¿no? Oye, esa relación entre lenguaje, cuerpo y deseo, ¿qué le inventó, este, le inventó el psicoanálisis? No, le inventó el cristianismo, ¿no? O sea, lo que hace en realidad el cristianismo es, perdón, el psicoanálisis es, muchos siglos después es, secularizar eso en términos teóricos y nada, darle otro tipo de, 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 de contenidos también, ¿no? Pero, este, pero esa, eh, la idea es que el deseo es importante, ¿no? Y que el deseo puede atormentar al sujeto, ¿no? Es así. Eh, y que, y que el, y que el demonio está en los detalles, y en los detalles del deseo, ¿no? Eh, bueno, en fin, ¿no? Eh, hasta aquí, alguna, eh, pregunta, alguna consulta, algún comentario, por favor, con todo gusto. Es una introducción. Eh, larga, pero importante. Bueno, eh, hola. Sí, te escucho. Eh, sí, varias cosas. Pensaba, cuando tú hablabas de todo el asunto de la teodicea, que es una, que es algo que yo he estudiado como muy de cerca, sobre todo con el filósofo alemán Odomar Quart, pensaba en, en el poema de Lisboa, de Voltec, o de Voltaire. Porque en el poema de Lisboa, después de que tiembla, y la pregunta, justamente, a esos tres postulados, de la teodicea de Leibniz, de la, de la, del así, del problema de la teodicea leibniziana, es muy interesante. O sea, que es omnipresente, que es omnipotente, que además es bueno, pero que el mal existe. Ese poema es, digamos, eh, tiene las dos cosas. Tiene el asunto narrativo, y tiene el asunto filosófico. Porque ahí Voltaire le pregunta, como, ¿quién eres tú para hacerlo? Y justamente ahí, me parece una pregunta interesante, porque, eh, plantea la bondad, de la víctima. Digamos que, me parece que es un asunto crucial, que yo me imagino que después, trabajaremos en las cosas que te estás presentando, el asunto, y el rol de la víctima. Porque, cuando las víctimas son sistemáticas, y cuando son como un ejército de víctimas, no es como un caso aislado. Entonces, ahí se viene un problema político, y es de legitimidad. Que es como la pregunta de Voltaire, que tú tienes ahí, que debajo hay una pregunta de legitimidad. Entonces, me parece eso que era muy importante, decirlo, eh, decir también que hay una cosa importante, de lo que tú estás planteando, que es súper importante, y es el problema de la culpa. Ajá. Porque, digamos que, en términos de filosofía del derecho, o de filosofía o teoría jurídica, hasta antes de las revoluciones modernas y burguesas, el hombre es culpable de su propio sufrimiento. Solamente después de las revoluciones modernas, es que el hombre aparece, ya no aparece como culpable, sino como víctima, y las razones de su sufrimiento están en la vulneración de sus derechos. O sea, el discurso jurídico procesal tiene que haber atravesado el problema del concepto del dolor. Porque mientras el dolor sea asociado con la culpa, es decir, mientras el dolor y el sufrimiento sea expiacionista, entonces ahí no hay problema ni de legitimidad, ni de derechos. Eso es un poco lo que yo quería decir ahí. No, está buenísimo. Gracias, gracias. No, y bueno, y además el tema de la culpa, bueno, lo veremos mejor cuando vemos lo de Dostoyevsky y demás, en la modernidad está vinculado con la responsabilidad individual, ¿no? Es decir, en momentos, a ver, en momentos os históricos, en circunstancias os históricas en los que los procesos de individuación o de individualización no se habían intensificado, no se habían complejizado tanto, la culpa era una cuestión que se podía diluir, evidentemente, en el colectivo, ¿no? Bueno, ahí René Girard trabaja en varios estudios este, eso, ¿no? Es decir, de pronto se necesita buscar a alguien que aparentemente sea culpable y se instala a la víctima sacrificial, ¿no? A la víctima inocente, mediante la que la comunidad va a poder cerrar o clausurar su cadena de venganza, ¿no? Impedir que el circuito de la venganza ascienda hacia la escalada, hacia los extremos, ¿no? Es decir, ¿cuándo se detiene el circuito de la ira que viene en venganza permanente y de respuesta uno a lo otro, a lo otro, a lo otro, a lo otro, ¿no? De hecho, claro, cuando se se investigan las culpas en el derecho penal moderno, es el individuo el culpable, ¿no? No es la familia, no es la comunidad, ¿no? En muchas ocasiones, en varias tragedias de Shakespeare, por poner un ejemplo, en Romeo y Julieta, por poner un caso emblemático, ustedes conocen esta trifulca entre los Montesco y los Capuleto, ¿no? De los Montesco, Romeo y Julieta a los Capuleto, ¿no? Se propinan matanzas, los unos respecto a los otros y no interesa qué individuo fue el que perpetró el crimen, ¿no? Lo que importa es que si es que el que mató provino de los Montesco, no hay necesidad de matar meramente al que perpetró el crimen, ¿no? Se le mata a más familiares, etcétera, 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 ¿no? Es decir, es un grupo, no sé si, es un grupo el que puede ser o al que se le puede responsabilizar de, digamos, de la ejecución, o sea, que él debería responder por tal crimen, ¿no? En el caso de Shakespeare vemos todas esas complejizaciones, ¿no? De cómo los individuos van respondiendo, ¿no? Bueno, bueno, estas, a ver, lo menciono rápidamente, el tiempo avanza. De pronto, bueno, no son las únicas, ahí, hay alguien que está entrando. Discúlpeme, quiero ver acá quién está entrando. A ver. Ya, a ver, bueno, Juan Carlos. estas tragedias no son las únicas tragedias de Shakespeare, evidentemente, pero son algunas de las tragedias, Ricardo III, Tito Andrónico, Julio César, Hamlet, Otelo, y Macbeth, son algunas de las tragedias en las que se evidencia, ahí, chuta, ya, en las que se evidencia con mayor contundencia, con mayor intensidad, la perpetración de múltiples tipos de crímenes, ¿no? Bueno, estas, dichos de paso, ¿no? Ustedes recordarán las tragedias de Shakespeare que hayan podido leer, hay muchos muertos, ¿no? Hay, hay, en fin, ¿no? O sea, digo, lo mínimo que uno puede encontrar evidentemente en una tragedia de Shakespeare, son cinco asesinados, ¿no? Menos de cinco asesinados, no, ¿no? En el caso de, en la mayor parte de estos casos, en la mayor parte de estos casos, ¿no? Se trata precisamente de, de crímenes que se cometen, conspiraciones, traiciones o violaciones precisamente para ocupar, para ocupar el, el poder soberano, para ocupar el lugar del rey, ¿no? En el caso de Ricardo III, por ejemplo, eso es una, una, una tragedia histórica de Shakespeare basado en, en Ricardo III, de York, de estas, de la, de la guerra de las dos rosas, ¿no? En el, de, de medio siglo XV de, de Inglaterra, ¿no? En, una cuestión crucial es precisamente como este personaje no solamente intriga, traiciona, conspira, sino que de manera directa o indirecta, él va asesinando a, a una multitud de, de, de personas que pudieran constituir un obstáculo para que se sientan en el trono real o para, o que constituyen unos collos dichas personas para que permanezca en, en el trono, ¿no? Y conforme van, va, va transcurriendo la acción escénica, van incrementándose esos crímenes inclusive en, en, en la, bueno, no se sabe si eso realmente pasó en la, en la realidad histórica, pero, pero Shakespeare coloca a Ricardo III como, como el, el responsable del asesinato incluso de dos sobrinos suyos que eran niños, ¿no? Eh, asesina a su esposa, eh, en, en, en comienda asesinar a, a, a sus hermanos, eh, eh, a, 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 a los que, este, eran mucho más próximos a él, ¿no? Eh, ya, todo a costa, eh, eh, a costa de, 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 a costa de los gobernados, a costa de lo que implicaba, eh, eh, un buen gobierno, eh, dentro de la posición del monarca, ¿no? Eh, pero, sea como fuere, en esta, en, 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 en esta obra de Shakespeare, al igual que en otras, eh, las injusticias que, eh, que cometen los tiranos, ¿sí? Eh, y ahí está, digamos, un poco la, la, la ética de la crueldad de las, de las obras shakespearianas, las, eh, en, injusticias que, que cometen los tiranos a través de múltiples tipos de, de, de infamias y de, y de crímenes, eh, llegan a un momento en que cesan, ¿no? Eh, llega un momento en que, en que, en que se detienen, es decir, que el, él o los principales, eh, responsables, de, eh, la generación de toda una cadena de venganzas, eh, por medio de, de, de la violencia real, extrema, eh, criminal, eh, esos personajes llegan a, eh, o a ser asesinados, este, por otros, ¿no? O llegan a asesinarse a sí mismos, llegan a suicidarse, ¿no? Y, interesante también con, con esos personajes de Shakespeare, que, que, que son, eh, criminales que ocupan, eh, el poder político, eh, es que, eh, Shakespeare los presenta precisamente en sus, en sus vaivenes existenciales, los presenta en sus aporías, contradicciones y paradojas como individuos, ¿no? Es decir, eh, no son en caso alguno, eh, la mayor parte de veces, incluso por más actos terriblemente crueles que puedan cometer, eh, no son personajes, eh, que puedan ser, eh, eh, este, uniformizados, ¿no? como, entre comillas, entre comillas, enteramente, este, malévolos, o, o, o algo por el estilo, ¿no? Sino que precisamente las vacilaciones, las dudas, los arrepentimientos de estos personajes, en sus reflexiones, en sus reflexiones, en torno a las posibilidades y límites en torno al poder soberano, están allí permanentemente, ¿no? En, en el caso de, de, de Julio César, perdón, Tito Andrónico, eso también se, 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 se nota, bueno, esta, esta es una tragedia de Shakespeare, bueno, título original, se sabe que los títulos originales no son simplemente nombres tan cortos, ¿no? En este caso es la lamentable tragedia de Tito Andrónico, ¿no? Además que esta es una de las obras donde, con mayores actos crueles, o sea, con la mayor crueldad, ¿no? Realmente, este, ocurren tantos actos crueles, terriblemente crueles de múltiple naturaleza, que, que, que uno dice, bueno, pero ¿cuándo acaba esto? ¿no? El propio Tito Andrónico, que es un, es un general romano, ¿no? Que, que, que ha sufrido mucho porque, eh, han asesinado, terriblemente, injustamente a varios de sus hijos, ¿no? Eh, han, a su hija Lavinia, la, la, la han violado, eh, pero así varios, y después de violarla, le, 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 le cortan la lengua, le cortan, eh, eh, una mano, ¿no? Eh, en, 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 contra de los perpetradores de estos crímenes, contra Lavinia y sus otros hijos, Tito Andrónico, resulta, eh, cometiendo, eh, crímenes, eh, absolutamente mayores, ¿no? Eh, termina el mismo, asesinando a Lavinia, eh, para que, eh, no prime la deshonra de su familia, eh, a los que asesinaron, a, a, a su hija, no solamente, no meramente los asesina, sino que hace, prepara una cena con la carne de los cadáveres, de, 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 de los que cometieron estos crímenes en contra de sus hijos, y se los da al emperador Saturnino y a su esposa, eh, este, Tamora, ¿no? Y asesina también a Tamora, y, eh, eh, y se bate en duelo con, con Saturnino, eh, y bueno, y muere también Tito Andrónico, ¿no? Eh, pero lo que termina ocurriendo en Tito Andrónico, como, al igual que en el caso de Ricardo III, ¿no? eh, es que, eh, los finales de, 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 de estas obras teatrales, son finales donde, eh, ocurre precisamente la pacificación, ¿no? Eh, es decir, se reinstaura la figura del rey, otro rey, no, este, no, no, no el rey injusto, no el rey tiránico, no el rey que comete, digamos, que, que llegó al trono, eh, apunta de, de, de diversos crímenes, eh, y apuntas de injusticias, y traiciones, y conspiraciones, ¿no? o sea, el, el, el rey tiránico, eh, resulta depuesto, y un rey que hace justicia frente al, al tirano, es el que resulta ocupando el, el trono, al final de estas obras teatrales, este, en, en, de Shakespeare, y es el que resulta constituyéndose como el principio, garantizador de la, digamoslo así, de la coexistencia pacífica, ¿no? De, 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 de una convivencia social, en, en donde, en, las cadenas de las venganzas, eh, se atenúen, y no se genere más una escalada de los, eh, hacia los extremos, ¿no? Eh, se asesina finalmente, este, eh, se termina matando a, a Ricardo III, se termina matando a, a Tito Andrónico y a todos los otros, ¿no? Eh, y, y el orden, digamos, y todo el caos, eh, eh, todo el caos social, y de pronto cósmico, eso es importante en el caso de Shakespeare, ¿no? eh, eh, y este, este, este caos, este, que, que genera que, que se altere la naturaleza, eh, no, o sea, no solamente ese caos implica un desorden social, sino un desorden de la naturaleza, un desorden, un desorden cósmico, ¿no? Esa reinstauración de la figura del rey, eh, repito, es, suele ser un elemento, eh, pacificador, ¿no? Es decir, eh, ese momento en el que el poder soberano, ¿sí? En el que el poder soberano, eh, puede constituirse, eh, principalmente, bajo la figura de la ley y no de la excepción, ¿no? Porque, precisamente, una particularidad de la, de la soberanía, o del poder soberano, eh, como lo señala Giorgio Gamben, es que, eh, eh, el poder soberano tiene la, la posibilidad, eh, de instaurar la excepción como norma, digámoslo así, ¿no? Tiene la posibilidad de, eh, ofrecerse como una instancia, eh, valga la redundancia, que instaura la ley, pero que puede colocarse por encima de la ley, ¿no? Eh, entonces, esa es una ambigüedad de la, de la imagen del soberano, ¿no? Es decir, el soberano en cual, eh, si bien es cierto, los, los soberanos, eh, que están al final de, de obras como las de Tito Andrónico, Ricardo III, son soberanos, eh, este, pacificadores, que generan, vuelven a instaurar el orden social, eh, donde la, eh, venganza y, 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 y una, eh, y una economía iracunda, enferma, no sea lo que prime, este, no obstante, esos nuevos soberanos pacificadores que traen de vuelta otra vez el orden, eh, 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 podemos intuir que más adelante, ¿no? eh, precisamente, por estar en la figura de la soberanía, ¿sí? Pueden constituirse, pueden constituirse como nuevos prevaricadores, eh, eh, del, del caos, del desorden, de los crímenes, etcétera, etcétera, ¿no? Es importante, perdón, es importante recordar que, que en esta imagen del poder soberano, eh, este, de los siglos XV, XVI, de la época de Shakespeare, eh, el tipo de Estado, ¿no? Es obvio lo que voy a decir, sin embargo es importante señalarlo, ¿no? Eh, el tipo de Estado es tal, eh, que no hay la, 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 la liberal y republicana, este, división de poderes del Estado, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, ¿no? eh, no existe un sistema moderno de justicia, evidentemente, ¿no? eh, no existe lo que, las, la, la, lo que Weber llamaba, el Estado como el monopolizador de la violencia, eh, legítima, ¿no? eh, no existe lo que hoy en día conocemos como la policía, había, digamos, lo que se llamaba la policía en esa época era otra cosa, ¿no? este, que no, no, no voy a entrar en detalles, ¿no? pero la, 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 este, tal como conocemos hoy en día en el mundo, la policía tampoco existía, ¿no? eh, de modo tal, pues, que la, eh, la forma de, eh, resolver, las injusticias a partir de los asesinatos, era, eh, otro asesinato, este, eventualmente, ¿no? Pero el punto es, lo que se ve en estas tragedias de Shakespeare, eh, ¿qué quiere decir que, que, que comience a cundir el caos social? Quiere decir, que el poder soberano del rey, en, ya no, eh, funge como aquella instancia unitaria, eh, en, eh, en, en dar la muerte y permitir la vida, ¿no? Sino que comienzan a aparecer otras múltiples instancias que se autorizan a sí mismas, ¿no? Se suponía que, que en un régimen de poder soberano, ¿no? Eh, la potestad del soberano, eh, a la hora de castigar, ¿no? Eh, era, eh, eh, generar, eh, suplicios, eh, a quienes hubieran cometido tales o cuales, eh, crímenes, eh, y, eh, suplicios en una, eh, en situaciones de espectáculos, ¿no? El suplicio público, ¿no? De pronto algunos de ustedes han leído este primer capítulo de Vigilar y Castilla de Foucault, Y, y, y ponen narraciones muy interesantes de suplicios públicos a criminales o presuntos criminales y que eventualmente termina en el asesinato del criminal o presunto criminal, ¿no? eh, pero esos suplicios públicos y su ulterior asesinato, ¿no? del, del criminal o presunto criminal era fundamentalmente una potestad del poder soberano, ¿no? eh, eh, cuando esa potestad es, es, eh, se desorganiza, ¿no? eh, cuando esa potestad no se utiliza, eh, para, eh, imponer la justicia desde el soberano, eh, eh, la justicia para, para todos, ¿no? eh, sino simplemente para el beneficio personal estrictamente, es que cunde esa, esa escalada a los extremos de la, de, de, de las acciones de venganza, ¿no? Tengamos en cuenta también que, que, que en este tipo de, de tragedias de Shakespeare aparece una institución social de la venganza, de pacificación de las venganzas, pues, pues hoy en día ya no existe, y que era una institución sociohistórica fundamentalmente masculina, que era la institución del duelo, ¿no? ¿Sí? eh, el duelo era una, era una figura, eh, este, de la violencia, sí, masculina, eh, pero que al mismo tiempo pacificaba, ¿no? Estaba, este, socialmente, social y políticamente legitimada. Quienes se batían en duelo, bueno, a veces, en fin, no siempre rendía los frutos que se quería, ¿no? En las propias tragedias de Shakespeare. Pero quienes se batían en duelo, ¿no es cierto? Quienes se batían en duelo, bueno, obviamente, este, eran hombres, pero uno, o los dos morían, y el resultado de ese duelo, ¿no? El, el asesinato, este, o asesinatos, producto de ese duelo, eh, de ordinario era socialmente aceptado, comunitariamente aceptado. ¿no? Es decir, había esa, ese asesinato, ¿no? En el duelo, o el asesinato, eh, ordenado por el, por el rey, por el soberano, que se consideraba justo, ¿no es cierto? Como comprender, como podemos comprender, la, la, la idea de los, del respeto, los derechos humanos, es una cuestión que, pues, que, que, que no existía, ¿no? La, la cuestión de, de respetar la vida, ¿no? Es una cuestión que aparecerá, lentamente, después, ¿no? Sobre todo, entre finales del siglo XVIII, e inicios del siglo XIX, ¿no? Mientras tanto, eh, eh, si es que el duelo era organizado justamente, de acuerdo con las reglas del momento, los resultados se consideraban justos, el duelo, o sea, el asesinato, el darle la muerte a alguien, y los, eh, 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 y, 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 este, se procesaran de tal manera que se consideraban justos, bueno, no eran cuestionados, ¿no? Lo que sucede es que precisamente estas instituciones sociales de ordenamiento de la violencia y de su vinculación con la justicia son los que se prevarican en estas obras de Shakespeare, ¿no? eh, y, y, las figuras prevaricadoras de, 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 de ese orden, eh, este, social vinculado con la justicia o mantener a raya las cadenas de venganzas, este, eso está bien, todo eso está vinculado con el soberano, pero es una categoría ambigua, repito, la del soberano, porque el soberano al mismo tiempo puede generar esos excesos de crueldad, eh, llevar la escala a los extremos de la violencia, y el soberano también tiene esa posibilidad de reinstaurar el orden social pacificador, ¿no? eh, en el caso, en el caso de Julio César, eh, de, bueno, nos queda mucho tiempo, en el caso de Julio, este, ya se nos quedó, se nos va a quedar en el tintero la cuestión de ver algunos versos de Shakespeare, este, y tal, ¿no? a ver si lo hacemos al inicio de la siguiente sesión, entonces, repito, ¿no? en el, en el caso de Julio César, eh, eh, lo que vemos, este, bueno, es que se retoma evidentemente, esa conspiración que hubo, en contra de Julio César, ¿no? en la antigua Roma, este tránsito de la, perdón, en este tránsito de la república a la, a la democracia, de la república al imperio, que se dio a la democracia, ¿no? este tránsito de la república a la democracia en, en la antigua Roma, ¿no? eh, y, eh, una vez que se asesina a, a, a César, ¿no? Bruto, Casio, Cascas, y otros, eh, Patricio, senadores, de, 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 los que aparecen en la obra teatral, ¿no? eh, esto, este, provoca una, una guerra civil, ¿no? y los principales, este, traidores de, de Julio César, los principales conspiradores de, de César, pues que eran Bruto y Casio, eh, y que estaban en esta guerra civil contra Marco Antonio y Octavio, eh, Octavio Augusto, eh, resultan, eh, suicidándose también, ¿no? obviamente dan el pase a que luego Marco Antonio, y Octavio asuman la posición de soberanía, ¿no? Pero es interesante acá porque, eh, precisamente, eh, algo que ocurre mucho en estos dramas, en estas tragedias shakespearianas, es el suicidio, ¿no? Es decir, es el, es el suicidio de, 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 de aquellos que han terminado cometiendo, el suicidio directo, en directo, de aquellos que han terminado cometiendo, eh, perjurios, infamias, vilezas, bajezas, traiciones, en fin, eh, es decir, en, en estos individuos, aparece, este, las más de las veces, esos personajes como Bruto y Casio, en Julio César, eh, el arrepentimiento, el arrepentimiento de haber asesinado a alguien que creyeron que, que el asesinato era por razones justas, este, en su momento, ¿no? Cosa que, por ejemplo, no, no aparece en, ya lo veremos en su momento, en las novelas de dictador, ¿no? Los dictadores y, más de las veces, sus, sus círculos militares, allegados a dichos dictadores, en, en esas novelas, lo adelanto igual porque me parece un buen contrapunto con Shakespeare, no suelen, eh, arrepentirse, ¿no? eh, no suelen, a ver, se trata finalmente, eh, que, 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 que en estos, eh, eh, tiranos o conspiradores de Shakespeare, eh, pesa de una manera aún, aunque no tanto como en Dante, por ejemplo, ¿no? O como, inclusive como en Milton, que, eh, el paraíso perdido de Milton es de 1667, o sea, varios años después de estas, de esas tragedias espirianas, ¿no? Entonces, lo, lo que quiero decir es que en, en esos tiranos o conspiradores, de, de, de Shakespeare, eh, aún sigue teniendo, este, una relevancia significativa, eh, esta escatología de la redención, ¿no? es decir, eh, eh, me arrepiento, ¿sí? Es un poco la, 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 la dinámica, porque sé que, eh, o porque creo que precisamente, eh, eh, no hacerlo me puede llevar a un tormento eterno en el infierno. No sé si, es decir, si es que, eh, su sentimiento de culpa lo atormenta, eh, en los últimos minutos de su vida, a, a, a Macbeth, este, que se yo, a Claudio, eh, en Hamlet, etcétera, etcétera, eh, eh, es porque creen, eh, en la trascendencia, ¿no? Es decir, en la posibilidad de una, eh, de una vida recompensada o no después de la muerte, ¿no? O sea, todo la, el, el universo escatológico, eh, tomista que, que, que ficcionaliza Dante con el, el infierno, el purgatorio y el paraíso, ¿no? Que es una cuestión que, 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 resulta siendo, eh, eh, muy relevante, ¿no? Eh, bueno, en, en, acá tienen dos imágenes de Hamlet, ¿no? De diversos momentos de la, de la pintura, ¿no? En el caso de, de Hamlet, se trata de un personaje, obviamente, él también está ahí, eh, vinculándose con, con el poder soberano, él es príncipe de Dinamarca, pero que nunca iba a ser rey, ¿no? Eh, y que está en esa dubitación de aceptar el, 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 los mandatos del poder soberano, precisamente para, eh, para, instaurar, digamos, el, el, el asesinato, eh, como algo legítimo, ¿no? Es decir, de lo que duda, en buena cuenta, Hamlet, eh, es de su deseo de acatar, eh, la, este, las exigencias del poder soberano, y de situarse en el poder soberano, ¿no? Es decir, ser o no ser el soberano, en buena cuenta, ¿no? Matar o no matar a, a, a Claudio, al, a su tío, al nuevo esposo de su madre, al hermano de su padre, que mató al, al rey Hamlet, ¿no? Él mata a varios, eh, acá, y no se arrepiente mucho, en varios momentos, mata a Polonio, el, 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 la basea del rey, ¿no? Este, manda a asesinar a, a dos de sus ex amigos, eh, Rosencrantz y Gilderstein, ¿no? Eh, este, llene mortalmente a la Aertes, el, el, el hermano de su pretendida Ofelia, que se suicida, es el responsable indirecto de, de la muerte de Ofelia, y termina asesinando, eh, finalmente, tal como le había pedido el aspecto de su padre, a Claudio, el, 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 el soberano, ¿no? Pero él no puede instaurarse ya, en el lugar del soberano, es otro, ¿no? Es, eh, Fortinbras, este, el, el príncipe noruego, el que termina convirtiéndose en el rey de Dinamarca, ¿no? Eh, pero, no, no, es interesante, la figura de ese príncipe, que no llega a encarnar la figura del soberano, ¿no? En el caso de, 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 de Hamlet. En, en el caso de, 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 de Otelo, eh, bueno, eh, acá hay varias cosas, digamos, obviamente, ya vamos terminando, hoy es ocho de la noche con cinco minutos, eh, claro, obviamente, lo más conocido, notorio, de, de, de esta tragedia de Shakespeare, es el asesinato de, del general Otelo, este, en Chipre, a su esposa Desdémona, por, eh, celos, ¿no? Esta combinación, este, esta combinación entre, este, vemos, lo, de odio y amor, ¿no? Eh, respecto de, eh, respecto de Desdémona, ¿no? Pero instigar, obviamente, Desdémona, no había cometido ningún acto de infidelidad respecto de Otelo, ¿no? Todos eran instigaciones por parte de Iago, ¿no? Iago es el, el instigador, es el intrigador, es el conspirador, es el traidor, este, es, es el, es el principal criminal, eh, de, de esta, de esta tragedia de Shakespeare, ¿no? eh, eh, y, 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 y es, y es una figura, eh, suerte importante, ¿no? Porque finalmente, eh, eh, este, eh, este personaje Iago, ¿no? Que comete tantas prevaricaciones, etcétera, 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 ¿no? Igual, en, digamos, ese sí no se arrepiente nada, ¿no? O sea, no es como Ricardo III, que por lo menos se arrepiente, ¿no? Iago, eh, este, es, es una figura, para la que no hay ninguna clase de, de arrepentimiento de lo que hace, ¿no? Es como una especie de predecesor, eh, de algún modo, si ustedes quieren, eh, de Eichmann, ¿no? Este, eh, eh, un poco para, para frasear a Hannah Arendt, ¿no? Esa, esa, esa estupidez, eh, en, 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 en cometer ciertos actos, eh, terribles, ciertos, ciertos, ciertos actos crueles, ¿no? Eh, bueno, paso rápidamente, en fin, puedo decir, podemos decir 80 mil cosas más, pero ya el tiempo apremia. Eh, en el caso de Macbeth, en fin, es, eh, probablemente, lo citito andrónico es la, 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 la tragedia shakespeariana en la que hay mayor crueldad, Macbeth es la, la, la tragedia shakespeariana, en la que, eh, las, los conflictos interiores de, 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 de un personaje, eh, tiránico, este, y, y criminal, para llegar a, a, a ocupar el, el lugar de instaurarse en la tiranía y permanecer en la tiranía, es el personaje en el que, eso está mucho más elaborado, ¿no? Esas contradicciones, en su fuera interno. Además, es muy interesante porque, en esta, en esta obra teatral, Macbeth, eh, esta crueldad, eh, criminal de Macbeth, eh, es, eh, bastante, eh, impulsada por la mujer de Macbeth, la que llega a convertirse en reina escocia junto con él, ¿no? Este, Lady Macbeth, ¿no? Lady Macbeth, puede ser una analogía con, eh, un poco rara, quizás un poco insultante para, Shakespeare, este, pero, para los, para los, sobre todo para los, digamos, para los peruanos, y pronto si Diana conoce algo de, de la historia política, eh, y criminal del Perú de las últimas décadas, podrá saber algo, ¿no? Lady Macbeth es un poco como la Elena Iparraguirre de, de Macbeth, ¿no? Es, es, es una mujer, eh, absolutamente despiadada, eh, eh, planificadora de, eh, los crímenes y del posicionamiento criminal de Macbeth, eh, eh, en el reinado de Escocia, ¿no? y estas figuras centrales que aparecen en la, en, desde principio a fin, en la, en Macbeth, en la tragedia de Macbeth, eh, son las brujas, ¿no? que son figuras muy interesantes porque, eh, son, son esas figuras femeninas, de vinculación con lo demoníaco, con lo diabólico, ¿no? Pero al mismo tiempo, de vinculación, eh, con esas, eh, este, con esas vicisitudes de la libertad, ¿no? eh, bueno, acá lo dejamos, podemos decir muchas cosas más, ya, pero es ocho y diez, ocho de la noche con diez minutos, eh, en fin, quiero ser respetuoso de sus tiempos, igual la siguiente vez, que, que vamos a ver, Sade y, y, y literatura, este, digamos, heredera de Sade, eh, a los primeros minutos retomaré, este, cuestiones de Shakespeare, eh, pero hasta aquí, me gustaría saber si tienen alguna pregunta o comentario final, por favor, con todo gusto. Bueno, voy a hacer yo el comentario para que, sí, con gusto. Sientas que estabas hablando. Sí, por favor, es el de. Claro, cuando no te interesa. Eh, no, nada, pues, ya son las ocho y once, y también haciendo el respeto al tiempo de todos, eh, agradezco mucho tu, tu clase, tome nota atenta, relacioné muchas categorías de análisis que yo tengo en mi trabajo, con lo que tú propones, así que estoy muy entusiasmada para seguir la otra clase. Muchas gracias, Diana. Bueno, si, no sé si habrá algún otro comentario que quieren hacer o consulta. Bueno, si no es así, entonces nos encontramos el siguiente martes a las seis de la tarde. bueno, ya creo que, que, que todos se van habituando a esta aplicación de Microsoft Teams, que no es la más usual, la más usual es Zoom, pero creo que ya para la próxima podemos comenzar temprano, ¿no? Hoy día comenzamos un poco tarde, a las, a las seis y cuarto, porque primera vez, ¿no? Otra plataforma, etcétera, etcétera. Entonces, la próxima, este, nada, esperaré solo cinco minutos, ¿no? Entonces, de modo tal que seis y cinco estaremos arrancando, ¿ya? Bueno. Arturo, siempre por el mismo link que enviaste, ¿no? Sí, 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 es el mismo para todas las sesiones. Para todas las sesiones. Perfecto, perfecto. Bueno, un gusto, nos encontramos la próxima. Abrazos, chau, chau. Chau.